Un fantasma recorre el mundo. En nombre de la libertad, la democracia y el libre mercado, la extrema derecha busca su lugar en la política formal, ya sea a partir de la estridencia, discursos de odio o bien de nacionalismos anacrónicos. En Argentina, Javier Milei se acaba de alzar con la victoria en las elecciones primarias. Un candidato que se autodefine como un economista anarcoliberal. Y como el vengador de la gente ante la casta. Pero Milei no es un episodio aislado del avance de la ultraderecha. Es un síntoma más de un fenómeno global que ha sido articulado desde trincheras económicas, corporativas e ideológicas. En otras latitudes vemos como la ultraderecha seduce a la derecha, derivando en una especie de secuestro. El trompismo capturó al Partido Republicano, marginando a los sectores más tradicionales. En España, Vox representó un descalabro al Partido Popular, colocándose a la derecha de este y capitalizando la herencia falangista con un discurso nacionalista y nativista. En Italia, el gobierno de la ahora primera ministra, Giorgia Meloni de Fratelli de Italia, aglutina la derecha de Forza Italia y la extrema derecha de Lega Nord. Y justamente en Argentina, Milei buscará el espectro de la derecha de Juntos por el Cambio, encarnado por la candidata Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Pero este cambio en el comportamiento de la derecha no es casualidad. Hay esfuerzos importantes para expandir este tipo de ideologías que desde luego buscan defender intereses económicos. A lo largo de los años, Atlas Network, una plataforma que financia proyectos políticos de extrema derecha en América Latina y economías emergentes en todo el mundo, ha otorgado cientos de subvenciones a think tanks, centros de pensamiento de corte conservador y partidarios de libre mercado en Latinoamérica. En su página web asegura tener 478 organizaciones asociadas en 96 países. El responsable de su centro para América Latina es el abogado mexicano Roberto Salinas León, presidente del Mexico Business Forum y director de Estrategia Económica de Televisión Azteca. Y este vínculo de la televisora con la extrema derecha es añejo. Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, actual titular de la televisora, financió a mediados de la década del siglo pasado a diversos grupos de choque fascistas modulados por el yunque. Hoy, bajo la máscara de la libertad, hay diversos intentos que buscan frenar gobiernos que atentan contra intereses económicos creados con un rostro conservador, a punta de guerras jurídicas, mediáticas y golpes blandos, como los que aterrizaron el debate alrededor de los libros de texto y aglutinaron al conjunto de opositores al gobierno de la Cuarta Transformación. Así, la ultraderecha en México busca candidatos, busca partidos y busca refugio. Emerson Segura, Canal 14.